Estas son las noticias, panorama de noticias, principales titulares. Información general. Trabajaremos de manera coordinada con Gendarmería Nacional. La ministra de Seguridad Nancy Sosa visitó este martes el cuartel de la Fuerza Federal en la ciudad de La Punta. Dialogó con las autoridades y recorrió el edificio para recomponer el tejido social. Necesitamos seguridad, remarcó. La provincia lleva adelante un intensivo plan de lucha contra la inseguridad con la prevención como uno de sus principales ejes. Las tareas las lleva adelante la Policía Provincial y cuenta ahora con el apoyo de Gendarmería Nacional que ya se estableció con un cuartel general en La Punta. Bueno, como bien lo han expresado ellos, todo su trabajo es en las rutas nacionales, ¿no? Y todo lo que surja en eso, todo lo que tiene que ver con el delito federal, con el fuero federal, que tiene que ver con narcotráfico, contraudando, trata de personas. Así que, bueno, viene a colaborar con toda la acción que está desarrollando la policía de la provincia, ¿no? Porque sabemos que nuestra policía está muy activa en lo que tiene que ver con la prevención y, por supuesto, muy activa con lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, como lo ha marcado el gobernador. Son los ejes centrales para el desarrollo de una provincia, para recomponer el tejido social, necesitamos seguridad. Así que, bueno, va a ser un trabajo coordinado. Ahora en la semana vamos a tener una reunión también con las autoridades de Gendarmería local, con nuestros jefes policiales. Así que, bueno, a la espera de todo lo que viene. Regionales. Estudiantes de enfermería de la ULP iniciaron prácticas pre-profesionales en el Ramón Carrillo. Un grupo de estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad de La Punta dio un importante paso en su formación al iniciar este lunes sus 20 prácticas profesionales en el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo. Esta oportunidad marca su primera incursión en entornos clínicos reales. Después de completar rigurosos entrenamientos en el laboratorio de simulación clínica de la universidad, la duración de las prácticas es de 5 días. Las tareas que realizan incluyen ayudar a comer al paciente, controlar sus signos vitales e higienizarlo. También administran medicación y realizan procedimientos invasivos. Estos últimos, acompañados de docente y del enfermero de guardia. Información General. APT se marcha por la Jornada Nacional de Lucha y diálogo con senadores por el desbloqueo del título. El próximo jueves 23 de mayo la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud llevará adelante una marcha en el marco de la Jornada Nacional de Lucha Organizada por FESPROSA, Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina. Los profesionales y técnicos de la salud se movilizarán por varios reclamos, incluyendo la recomposición salarial, la defensa de la carrera sanitaria, mejores condiciones laborales, más recursos humanos, insumos y medicamentos y espacios de trabajo libres de violencia. Ferreira consideró que el anuncio del desbloqueo fue inconsulto, especialmente durante la conciliación obligatoria que APTS y el gobierno atravesaron semanas atrás. En tal sentido afirmó que podrían haber trabajado en soluciones más positivas y abordado otros aspectos de la ley. Villa Mercedes sorprendieron a un alumno con un cuchillo en su mochila. Un alumno de 14 años fue sorprendido este lunes con un cuchillo de su mochila en el Centro Educativo Nº 20 Juan WGES de la ciudad de Villa Mercedes. El arma blanca fue encontrada por un docente y se trataría de un cuchillo de fabricación tipo casera porque tiene cabo de hueso. El alumno venía de una suspensión por un conflicto que mantuvo con otro compañero del curso y fue nuevamente suspendido por este hecho. Asimismo, las autoridades de la escuela notificaron al Ministerio de Educación sobre lo sucedido y esperan instrucciones para resolver la situación. Por lo pronto, la directora de la institución, Sandra Chirino, tendrá una reunión este jueves con la tutora del menor. Protesta de judiciales. El reclamo es justo. Instamos a las partes a buscar una solución. Los trabajadores del Poder Judicial de San Luis transitan su tercera semana de cese de actividades y protestas en reclamo de recomposición salarial. Desde el lunes pasado también se realizó un paro en el Ministerio Público Fiscal y ahora se sumó al Ministerio Público de la Defensa. Gabriel Alessandro, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis, pidió una pronta solución del conflicto y reconoció como justo el reclamo de los empleados judiciales. Lo estamos mirando con ya un poco de preocupación. Nosotros los abogados siempre quedamos como un poco rehenes de esta situación porque nosotros no somos empleados del Poder Judicial, tampoco somos empleados del Ejecutivo, pero sí somos usuarios de este sistema, del sistema de justicia. Información General. Atraparon a un prófugo por múltiples estafas en Villa Mercedes y otras provincias. La Policía Federal Argentina detuvo este martes en la capital puntana a Yago Escobar, quien estaba prófugo de la justicia de Buenos Aires y tenía pedido de captura, acusado por distintos casos de estafa, defraudación informática y administración fraudulenta en la localidad de Villa Mercedes y en otras provincias. La investigación para capturar al ciudadano argentino de 33 años comenzó en octubre del 2023, ordenada por la Unidad Funcional de Instrucción Número 10 del Departamento Judicial de Moreno, provincia de Buenos Aires. En aquella oportunidad, los efectivos policiales, pese a los allanamientos realizados en la zona oeste del conurbano bonaerense, no pudieron encontrar a Escobar. Información General. Información General. Barrio La República, una vela provocó un incendio en una casa. Bomberos de la policía sufocaron un incendio en una vivienda ubicada en la Manzana 201 del barrio República, en la capital puntana. El fuego ardió en la casa 5 este martes por la mañana y provocó daños en el interior, pero no alcanzó a llegar al techo ni se propagó a viviendas linderas. Las llamas se extendieron por las ventanas y otras aberturas. En la casa había solo un adolescente de unos 14 años. Su madre había salido a trabajar y llevar a otro hijo a la escuela. Personal médico atendió al adolescente intoxicado por inhalación de humo. Le colocaron una máscara con oxígeno en la camilla de la ambulancia y luego lo trasladaron al Hospital Central Ramón Carrillo. Allí quedó en observación. Información General. Información General. Por amplia mayoría, el Consejo Mercedino aprobó subir el boleto de Solbus a 650 pesos. Con 12 votos a favor y uno solo en contra, el Consejo Deliberante de Villa Mercedes aprobó la suba del boleto que pidió la empresa Solbus y llegó al recinto con el aval de la Intendencia. Por amplia mayoría, el Legislativo Municipal decidió que el pasaje de colectivo aumentara de 400 a 650 pesos, un salto tarifario de una sola vez de 62,5%. Los integrantes del bloque Frente Unidad Justicialista que responden al oficialismo comunal, como los de Cambia San Luis, levantaron su mano para convalidar el incremento. La edil Virginia Lucero, del flamante bloque Unipersonal, Lealtad Mercedina, fue la única que votó en contra. Aún se desconoce cuándo entrará en vigencia, pero los usuarios deberán ajustar su economía al nuevo costo. Regionales. El gobernador Claudio Javier Polla anunció un aumento del 15% en los sueldos de la Administración Pública. Todos los agentes lo van a cobrar con el sueldo de mayo que se pagará completo el viernes 31. Además, aquellos que están pagando el préstamo desde el año pasado verán suspendida la cuota de este mes para engrosar sus ingresos. El gobernador Claudio Polla, en el cierre de la entrevista que le hizo San Luis Más, anunció que con el sueldo de mayo la Administración Pública va a recibir un 15% de aumento, una medida muy esperada por todos los agentes. Observamos que hay muchos empleados públicos que tienen descuentos de cuotas de préstamos que han accedido el año pasado por parte del Estado Provincial. Vamos a suspender este mes el descuento del préstamo para que el empleado tenga un mayor poder adquisitivo y vamos a dar un incremento general a toda la Administración Pública de un 15% sobre sus salarios respecto al mes de abril. Esto con un gran esfuerzo y conjugando la recaudación producida por la moratoria. Hasta aquí, el resumen diario de noticias.